En esta ocasión les traemos un fan manga muy conocido entre el fandom, pero a su vez en su versión menos conocida. Este mismo trata sobre qué hubiera pasado si Vegeta, un guerrero de clase alta, hubiera llegado a la tierra en lugar de Goku. El dibujo y la historia son del gran Dragon Garout Lee, quien fuera el artista del especial si me hubiera reencarnado como Yamcha. A diferencia de aquel tomo unitario, esta historia no es oficial, pero fue la que hizo famoso al dibujante en primer lugar. Originalmente Lee cubrió toda la historia de Dragon Ball resumida hasta la saga Saiyajin y luego publicó varios capítulos de la infancia de Vegeta. Sin embargo, la épica pelea contra Kakaroto nunca fue subida en buena calidad a las redes y por eso durante mucho tiempo los fans únicamente pudieron ver Skans en baja calidad. Todo esto cambió gracias a la intervención del gran artista Rogero, otro reconocido creador de fan mangas de la comunidad por ser responsable de terminar el manga promocional de la resurrección de Freezer, el cual Toyotaro había dejado inconcluso. Así que aquí les traemos la historia original de Garout Lee, que seguramente muy pocos con Oscar redibujada en alta calidad por la mano experta de Rogero. En la descripción les dejamos los links a las páginas de estos dos grandes artistas. Y sin más, comencemos con el video. En la nave de Freezer, a cerca de 50 millones de años luz de la tierra, Freezer miraba con una sonrisa sádica a su subordinado al tiempo que le decía, es una pena Rey Vegeta. Pero su especie se ha transformado en una amenaza muy grande. Frente a él, de rodillas, el monarca de los Saiyajins temblaba de rabia. Así que nos has convocado a todos para esto, sentenció furibundo, para enseguida añadir poniéndose de pie desafiante. Incluso si dejara este mundo, mi voluntad continuará a través de mi hijo. Divertido por el desafío de aquel primate, Freezer comentó que luego de eso lo eliminaría y destruiría todo el planeta Vegeta, con lo cual no pensaba dejar a ningún Saiyajin con vida. Sonriendo, el rey del planeta condenado aseguró que aquello no le sería tan fácil como pensaba. Y un instante después lanzó un ataque de energía, el cual golpeó la ventana de la sala de mando de la nave, saliendo al espacio exterior. ¿Qué estás haciendo? Inquirió Freezer molesto por ver su vehículo dañado. Ante lo cual el rey aseguró que simplemente defendía a su pueblo. Mientras afirmaba aquello, la bola de energía estalló en la atmósfera del planeta, y conformó de inmediato una luna artificial, cuya luz de ondas brut se envolvió por completo al monarca. Así el rey comenzó a transformarse en Osaro ante la mirada de su enemigo. Pronto el tamaño del Saiyajin fue tal que ya no entraba en el puente de la nave espacial. Mientras crecía, el monarca proclamó la liberación de su pueblo, asegurando que ya nunca más serían esclavos de Freezer. Luego de aquello, cuando su tamaño desbordó las dimensiones de la sala, el gigantesco Osaro rompió las paredes del vehículo, y quedó liberado en el medio del espacio. Dentro de nosotros, esconde el potencial de volvernos Super Saiyajins, exclamó el rey Vegeta entonces. Mientras uno solo de nosotros quede con vida, jamás conocerás la paz. Confiado ante aquellas palabras, el pequeño alien cornudo simplemente sonreía divertido, pues él era Freezer, el emperador de todo el universo y no le temía a nada. Furioso ante la burla del pequeño tirano, el gigantesco Osaro lanzó su primer golpe, impactando un colosal puñetazo sobre la nave. Pero al mirar nuevamente, el soberano Saiyajin se percató de que su rival ya no se encontraba allí. Freezer se había movido velozmente y ahora se encontraba fuera del vehículo espacial a un costado del gigantesco simio. Sin darle tiempo a nada, el rey Vegeta disparó un potentísimo rayo de energía de su boca, el cual envolvió por completo al tirano galáctico en un inmenso as de luz. Sin embargo, tras aquello, Freezer se mostró completamente indemne, sin siquiera haber sufrido un mero rasguño. Al ver esto, el Saiyajin transformado sintió el verdadero terror, pero el demonio del frío no le dio tiempo a nada y haciendo apenas un movimiento con su brazo, hizo uso de sus inmensos poderes para cortar una parte del rey Vegeta. Tras esto, el rey comenzó a gritar en agonía, viendo como su brazo era cortado, sin dar crédito a la inmensa diferencia que existía en sus poderes. Al volver a alzar la vista, el monarca se topó con Freezer, y había cargado una colosal bola de energía, con la cual pensaba obliterar por completo el planeta Vegeta. Y así, en un instante después, el gigantesco ataque fue arrojado, descendiendo en misericordia sobre la cabeza del rey de los Saiyajins. Este mismo no pudo hacer otra cosa más que ver abrumado el poder de este maldito tirano, mientras la esfera de energía envolvía por completo a su cuerpo, haciendo retorcerse en agonía por el abrasador calor, y las potentes fuerzas que destruirían todo su cuerpo. Apenas unos segundos después, cuando su cola se hubo incinerado en medio del plasma, el rey Vegeta perdió su transformación. Incrédulo ante su miserable derrota, sus últimos pensamientos fueron para su hijo, y desaparecía por completo, consumido por la ráfaga de energía de Freezer. En la superficie del planeta, la reina sintió la muerte de su esposo con una forma de presión en su pecho. Al lado, su pequeño hijo dormía en su cuna, decidida a salvar a su bebé. La monarca alzó los brazos, apretándolo fuertemente, y unos instantes después, corrió a toda velocidad, cargando al pequeño. Segundos más tarde, mientras el pequeño sonreía presionado contra la calidez de su madre, ambos llegaron a la sala de naves. Allí, la reina colocó al chiquillo en una de las cápsulas. Luego de hacer esto, se aseguró de buscar un lugar donde Freezer no pudiera encontrar a Vegeta. La tierra, dijo por fin. Está fuera de las fronteras del imperio y sus habitantes tienen un bajo poder de pelea. Luego de definir el destino, inició la secuencia de despegue, y se despidió de su hijo presionando su mano contra el vidrio de la nave, deseando con todas sus fuerzas que su bebé sobreviviera y tuviera una vida plena en su lugar. Momentos después, la cápsula entró en la plataforma de lanzamiento y salió disparada a toda velocidad hacia la atmósfera, lanzando la nave lejos del planeta. La reina salió corriendo para ver la nave de su hijo perderse en el firmamento, pero antes de llegar al exterior sintió las alarmas y temblores provocados por el ataque de Freezer. Por fin llegó fuera del edificio y miró hacia el cielo. Solo pudo contemplar con terror cómo la gigantesca bola de plasma cernía contra la superficie del mundo en inclemencia. Mientras todo explotaba a su alrededor, la orgullosa reina alcanzó a tener la certeza de que algún día un guerrero desafiaría el poder del invencible Freezer, y ese día el tirano sentiría en su corazón el terror y la furia de todas las razas que había exterminado en su vida. Después de aquello ya no pudo pensar en nada más, pues se vio engullida por la inmensa explosión que acabó por consumir el planeta, acabando con casi toda su raza. La explosión de su mundo sobresaltó al pequeño Vegeta, el cual ya se encontraba lejos y a salvo. El sacrificio de su madre le había permitido vivir, y así la nave recorrió el cosmos a toda velocidad con su destino rumbo a la Tierra. Muy lejos de allí, dos Saiyans combatían contra criaturas insectoides en un planeta aislado. Se trataba de un pequeño Radix y un joven Nappa. Tras acabar con aquellos bichos, el niño de pelo largo se quejó de lo aburrida que era aquella misión. Sin embargo, en ese mismo instante, el grandulón estaba recibiendo los terribles últimas noticias. —Espera, ¿qué ha ocurrido? —preguntó el seyajin incrédulo. Tras locuar su interlocutor, le confirmó a ambos que el planeta Vegeta acababa de ser destruido por un meteorito, liquidando así a toda su raza. —No, no es posible —alcanzó a balbucear Raditz. —Mamá, papá. Sin perder tiempo, Nappa se dio media vuelta y urgió a su compañero para que lo siguiera. —Vamos, debemos notificar de esto a tu hermano —exclamó con celeridad. Unos días más tarde, en la tierra, la tortuga marina llegaba a Kame House, llamando con urgencia al maestro Roshi. Nada más salir, este se percató de ver a su vieja amiga que traía un pequeño subido en la espalda, el cual no era otro que el príncipe Vegeta. Sin perder tiempo, el anciano quiso saber dónde había encontrado a la tortuga el pequeño. Este le contó que lo había rescatado del fondo del mar, luego de que este mismo aterrizara de una extraña esfera. Ambos notaron que el infante tenía una cola y Roshi quiso conocer su historia, con lo cual comenzó a leer su mente para ver qué había ocurrido. Así, el anciano artista marcial supo que el nombre de aquel niño era Vegeta, y que era el último de su raza, pues su planeta había estallado. Una raza de conquistadores espaciales. Preocupado sobre cómo proseguía, Roshi comenzó a inspeccionar al niño y reparar especialmente en su cola. Al hacer esto, se acercó demasiado a su cabezota y a las piernas del pequeño, y este sin dudarlo le colocó una potentísima patada en la cara. La fuerza de la misma fue tan grande que hizo que era el suelo a Roshi, pues incluso uno de los humanos más poderosos del planeta, la fuerza del seajin de élite, por más pequeño que fuera, era considerable. Habiendo corroborado el poder del niño, el maestro admitió que él ya estaba viejo para andar criando a nadie, y mucho menos aquella pequeña bestia llena de poder. Así que sin más, el maestro decidió que lo daría en adopción a uno de sus discípulos, pero antes usaría sus poderes mentales para borrarle la memoria sobre su raza conquistadora, para así al crecer Vegeta no fuera una amenaza para su mundo. De esta forma, Roshi decidió cumplir el sueño de su primer discípulo, el gran Son Gohan. Le dio un pequeño niño que sería Vegeta. Dos almas solitares se encontraban de ese modo y el viejo Roshi tenía esperanza de que la bondad de su alumno llenara el corazón del pequeño Saiyajin. Así, el tiempo pasó como siempre lo hace, y el abuelo Gohan murió en un accidente de luna llena, dejando a su nieto solo en las montañas junto con su último recuerdo, la esfera de cuatro estrellas. Y un buen día, el pequeño Vegeta se topó con un monstruo en las montañas. Furioso por creer que este mismo intentaría robar su pescado, Vegeta utilizó sus poderes de guerrero de élite y disparó un potente rayo de su mano derecha. La ráfaga de energía obliteró por completo la mitad del vehículo de Bulma, la cual se encontraba en la búsqueda de las esferas del dragón. De esta forma la rueda del destino comenzó a girar, y nuestros protagonistas se conocieron. Poco luego de aquello, Vegeta vio como un inmenso pterodáctilo se llevaba a la joven cuando ésta había apartado de sí para hacer pipí. Sin perder tiempo, el guerrero de clase alta hizo gala de sus poderes innatos, demostrando que podía volar a la perfección, y dándole alcance inmediato al depredador. Para momentos después salvar a Bulma con suma facilidad, carbonizando al pajarraco con un potente rayo de energía y atajando a la joven en plena caída, la cual igualmente se hizo pis en pleno vuelo. Después de esto ambos iniciaron juntos la búsqueda de las demás esferas, conviviendo juntos en una de las casas de corporación Cápsula, en la cual comenzaron a conocerse y donde el Saiyajin probó por primera vez el café, aunque conocidas consecuencias debido a la amargura del mismo. Bulma en su moto y Vegeta volando a su lado recorría en el mundo intentando localizar los orbes restantes. El muchacho se quejaba todo el tiempo de lo lento que iba el vehículo de su compañera, ofreciéndose a cargar para avanzar más deprisa, ante lo cual la adolescente se negaba con ahínco. Por fin los dos llegaron al siniestro palacio donde el radar indicaba que se encontraba la cuarta esfera. Sin vacilar el pequeño Saiyajin de élite se adentró en el mismo, mientras era seguido muy de cerca por Bulma, la cual temblaba de miedo en la espalda de su protector. Al poco tiempo de ingresar en el sombrío recinto, tres figuras demoníacas los abordaron, deteniéndoles el paso. Se trataba de dos malvados esbirros de Garlick Jr. Estos mismos se relamiaron burlándose sobre lo pronto que iban a eliminar a estos dos, mientras Bulma tambaleaba de miedo, pero por supuesto Vegeta ni se inmutó. Sin medir palabra el poderoso Saiyajin desprendió un fuerte chorro de energía a su alrededor, lanzando a volar brutalmente a los demonios. Estos mismos acabaron impactando duramente contra las paredes del palacio, y sin ninguna piedad Vegeta cargó su energía en la yema de sus dedos y terminó por rematarlos a cada uno, mientras esbozaba una sonrisa sádica ante la sorprendida mirada de Bulma. Luego de eliminar a los tres secuaces, el líder hizo su aparición de inmediato. Garlick Jr. emergió listo para pelear, aunque su pequeño tamaño y apariencia de niño no impresionaron para nada a Vegeta. Furioso por verse subestimado, el heraldo de la familia del mal pasó de inmediato a su forma definitiva, llenándose de músculos y venas por doquier. Medio segundo después, el terrible Garlick Jr. se lanzó al ataque, conectando un fuertísimo gancho izquierdo en el abdomen de Vegeta. Sin embargo, este simplemente sonrió divertido por lo débil del golpe de su adversario, y de inmediato comenzó a propinarle una auténtica paliza. Primero una patada derecha, luego desvió un rayo que lanzó Garlick, y finalmente comenzó a acosarlo con una lluvia de golpes uno tras otro, que sacó volando al villano con un gancho descendente. Furioso por tales afrentas, el miembro de la familia del mal utilizó la técnica de la zona muerta, para absorber y encerrar ahí el Saiyajin. Sin embargo, los poderes de Vegeta eran tan grandes que ni siquiera se inmutó. Aunque ese no era el caso de Bulma, la cual salió volando derechito al agujero negro. Para fortuna de la humana, el guerrero de élite utilizó su báculo sagrado para salvarla, y haciéndola permanecer en esta realidad. Seguido de esto, Vegeta encaró directamente al demonio Garlick, y de un puñetazo lo lanzó a la zona muerta, haciendo que Garlick Jr. cayera presa de su propia técnica. Muy lejos de allí, en el cielo, entre las nubes, Kamisama contemplaba divertido los poderes del pequeño Saiyajin. Al tiempo que celebraba que Garlick Jr. hubiese sido derrotado con tanta facilidad, y así Bulma y su protector encontraron la esfera de cinco estrellas poco tiempo después. Para celebrar aquello, Vegeta se devoró las frutas del árbol del lugar con el objetivo de recuperar energías. Pero al poco tiempo de hacer esto, se sintió somnoliento y cansado, cayendo sin fuerzas en un profundo sueño. Bulma lo reprendió por andar comiendo porquerías y entendió que aquellos frutos debían ser somníferos. Pero bueno, mejor que ambos descansaran allí y siguieran con su aventura otro día. Al verlo tan dormido e indefenso, la adolescente pensó de pronto que Vegeta era bastante lindo cuando estaba así. Y hasta aquí este capítulo, que incluyó el prólogo original de Dragon Ball Sai, junto con el primer capítulo de las aventuras de la infancia de Vegeta. Esperamos les haya gustado, y si es así, compartan el video y den like para que podamos traer la continuación cuanto antes.